...con más en Noticias Cuatro Visión. En los próximos años, El Salvador será receptor de una gran ayuda proveniente de Asia. En la siguiente nota le explicamos en qué áreas. El presidente Nayib Bukele cumple su segunda escala de gira por Asia y precisamente ha estado en las últimas horas en China. Muy fiel a su estilo, ha compartido vía Twitter los resultados de su más reciente visita al gigante asiático. Ha otorgado a El Salvador una gigantesca cooperación no reembolsable gestionada enteramente por el gobierno de El Salvador. Y esta cooperación se distribuirá de la siguiente manera. Un estadio nacional nuevo, moderno y de gran capacidad. Además, la construcción de una nueva biblioteca nacional que será de cristal, de varios pisos que abarcará el terreno de la actual Biblioteca Nacional y también del banco hipotecario en el centro de San Salvador. Será, dice el presidente Bukele, una de las mejores bibliotecas de Latinoamérica en el centro histórico capitalino. Además, una planta potabilizadora de agua que va a convertir la mitad del agua que descarga, es decir, del lago de Ilopango, en agua potable para acabar con la escasez de agua en toda el área metropolitana de San Salvador. También todo el sistema de distribución de agua potable y saneamiento de aguas negras del circuito de playas de Surf City, un sistema de primer mundo para un destino turístico de primer mundo, asegura el mandatario. Todo el circuito de calles peatonales también se incluye en esta cooperación no reembolsable con China. Esto abarca aceras, parques, malecones, el cableado eléctrico subterráneo a lo largo del circuito de playas de Surf City. Además, la recuperación y restauración total del sitio arqueológico Joya de Serén. China también apoyará a El Salvador en nueve convenios de cooperación adicional en agricultura, turismo, cultura, deportes, comercio y asistencia técnica. Todo esto, asegura el presidente Bukele, ha sido gestionado por su gobierno, que solicitó ampliar la cooperación que fue otorgada al gobierno anterior y que se limitaba a arroz y pipas de agua. Además, la restauración y la ampliación del muelle del Puerto de la Libertad para convertirlo en un atractivo turístico internacional con restaurantes, cafés, tiendas y juegos mecánicos. la lonelía del Dr.ades, el Dr.ades en medio. Folgó, el señor distributed, Eidan obviamenteweder Gracias.